Ya llegamos, el Don Juan. Él tiene ahí cillitas así de colores. Sí, señor. Ya llegamos a donde vive Silvio. El shopping center. El shopping center. ¿Cómo se llama este lugar? Pleasantville. La villa de la felicidad, algo así. Un panteón, mira, bien felices, también los muertos del panteón, bien felices. Está chiquito. México son enormes. Villa Placentera. Exacto, Villa Placentera. Una villa feliz. Una villa feliz. El shopping center que tenemos. Andy, ¿sabes dónde Placenta? Los voy a llevar a la casa de Vanessa Williams. Y el Clinton vive aquí también. También aquí. Y Rob Thomas. Y Richard Gere. Ay, ¿qué crees? Él tiene el restaurante. ¿Que íbamos a ir ahí? Sí. Pero no tiene vista de nada. Ah, no tiene nada. O sea, es X. No vamos a ir del agua. Sí, se van todos. Ah, y ya tenemos más cash. Lo que pasa es que teníamos para comprar los boletos que Efraín quería en la primera fila casi casi del Rey León y la Madre del Muerto. Por eso también, o sea, el Rey León y la Madre del Muerto. No, pero olvídalo. Ya no, por eso ya tenemos una idea. Fuimos y ya no hay boletos, güey. No, es que primera fila no encuentras... No, ya no hay nada. ¡Nada! ¡Nada! ¡Ya no hay boletos! Tenemos que regresar, güey, para volver a regresar. Pero vayas al mero día, por ejemplo, hoy. Ajá, hoy. Lleguen al de Tickets. No, en TKTS no hay boletos. No hay. ¿Te lo compro en Internet? Tienes que ir al... Tienes que ir al... Si te lo compro en Internet.